El COVID-19 sigue fortaleciéndose y arrebatando la vida de más hondureños. Para el caso, este día se reportó una nueva víctima al interior de uno de los triajes capitalinos. Hoy tenemos una defunción aquí en el triaje de Jesús Milla Selva. Estamos hablando de una persona del sexo femenino de 95 años de edad que ingresó el 31 del mes pasado. Una persona que tenía enfermedades de base como ser cardiovasculares, una cardiomegalia, paciente complicado con neumonía por SARS-CoV-2. Se hizo todo lo posible en el centro de triaje para poder trasladarse y también ser atendida. Lamentablemente tenemos la defunción hoy. Según el jefe de la región metropolitana de salud en el distrito central, una de las causas que sigue provocando más muertes por COVID-19 se debe a que los pacientes están llegando complicados de salud. Una vez es debido a que el paciente llega muy tarde, ya como con 5 o 8 días después de la enfermedad, llega totalmente descompensado, saturando entre 50 y 70 por ciento, con dificultad de respiratoria, con una de un 40 o 50 por ciento y es muy difícil. Según este experto en el tema, en los últimos meses el virus está atacando más rápido a quienes se contagian del mismo. Antes el paciente venía a los 14 días con una neumonía, hoy tiene 3 días apenas del primer síntoma y ya trae fases pulmonares. La enfermedad está actuando más agresiva, el paciente viene más grave, entonces eso está complicando un poco porque ya no solo son atenciones en la consulta externa, sino que también son ingresos a la sala de estabilización. Además, las mismas autoridades aceptan que otro de los problemas en los triajes de la capital es que no se cuenta con la logística necesaria para atender a los pacientes, ya que únicamente son salas de estabilización. Lo que sucede con aquel que llega muy tarde, directamente va a hospitalizarse y de repente solo tenemos mascarillas de reservorio o puntas nasales para medio obtener el paciente mientras ocupamos, logramos un cupo de un hospital. Es bien lamentable ver morir un paciente que no tiene las condiciones necesarias. Mientras que médicos de los hospitales donde sí se cuenta con la logística necesaria insisten a la población que lamentablemente no tienen cupos. Y lamentablemente porque nosotros tenemos que ser responsables con la población y decirle la verdad, decirle cómo son las cosas. No se deje usted de engañar a ir a una convención política, a ir a un campo de fútbol, a ir de paseo porque aquí no tenemos ni más espacio físico, ni más recursos humanos, ni más presupuesto para estar abriendo tantas salas, porque en términos de horas o días ya están llenas. Tenemos en rojo todas las salas, hay uno, dos, tres, cuatro más pacientes que la capacidad instalada que ya era de 100%. Para evitar ser una víctima más del COVID-19, los médicos siguen pidiendo a la población por favor continuar con estrictas medidas de bioseguridad y a quienes están en la lista para ser vacunados, no perder la oportunidad de recibir el fármaco. Con imágenes de Luis Zelaya y la edición de Aldo Acosta, para HCH Noticias, Quique Vázquez.